La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Oaxaca recomendó que para evitar la cuesta de enero, se endeuden y se salga de control, no se soliciten créditos para resolver esta situación. En entrevista con el defensor legal en Oaxaca, Rolando Ruiz Reyes, señaló que la cuesta de enero es una época de tensión y la economía familiar se ve limitada debido al gasto excesivo y no planeado de este fin de año, lo que dificulta los pagos durante este primer mes. Las personas debemos realizar un presupuesto antes de realizar este tipo de erogaciones, lo cual ocasiona que nos afecte nuestro patrimonio. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a ver? El mal uso, tú lo comentabas muy bien, el mal uso de las tarjetas de crédito o nuestros créditos ocasiona en que nosotros no tengamos un cuidado especial sobre esas tarjetas o cómo utilizarlas y al utilizarlo de manera indiscriminada, pues nosotros vamos a estar afectos a tener nuestro patrimonio ya garantizado y sobre todo a pagar ese crédito. Rolando Ruiz detalló que es necesario planear y administrar los gastos de acuerdo a su importancia y relevancia para así poder solucionarlos y identificarlos rápidamente. Ruiz Reyes aseguró que en el caso de que se solicite un crédito bancario, es necesario comparar los intereses y ver las modalidades de pago para evitar que en vez de solucionar la cuesta de enero se afecte la economía familiar. En el solicitar créditos para pagar a lo mejor un crédito que tenemos nosotros pendiente, ¿cómo se va a afectar? Vemos por ejemplo que existen casas de empeño e instituciones bancarias que ofrecen créditos, sin embargo por la necesidad de saldar una cuenta, una deuda, pues nosotros no observamos realmente o no comparamos mejor dicho el crédito que nos están ofertando y lo que puede afectar a nuestra economía porque no sabemos que realmente estamos contratando un crédito más caro del que teníamos, por eso es muy importante ser cautelosos para todos los ciudadanos en identificar un crédito ya sea personal, un crédito de nómina que sea el más barato, ¿cómo lo vamos a poder observar? comparando el costo anual total, es decir, una tabla, una referencia porcentual que nos va a indicar la diferencia entre los créditos. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.